Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Estamos en la costanera de Campana con el amigo Bautista Letanú. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto. Bauti, gracias por recibirme. Bueno, para contarle un poco a la gente, vos trabajás en Villa Dálmine. Es el club de tu vida, donde jugaste de chiquito, donde hiciste de periodista, Alcanzapelota, habrás hecho absolutamente todo. Sí, bueno, Alcanzapelota, buenas tardes ante todo. Gracias por venir a Campana, bienvenido. Y sí, Dálmine es mi vida misma. O sea, es la primera cancha a la que fui. Y bueno, hasta el día de hoy, toda una vida con 23 años, desde ahí no dejé de ir. Jugué en infantiles, atajaba después, bueno, no jugué más. No me gustó nunca entrenar, es la realidad. Hice, hago hasta el día de hoy periodismo. Tengo un medio partidario, transmití, relaté. Y bueno, el año pasado, los últimos seis meses, estuve como bioanalista en el cuerpo técnico de primera y actualmente en reserva. Vos sabés que te conocí hace algunos días nada más, donde me imagino que te debe haber conocido un montón de gente. Porque decidiste abrirte, cosa que yo recontravaloro, lo felicito. Y te asumiste como ludópata, como alguien que estaba buscando ayuda, que decidiste firmar un formulario, llenar un formulario para auto excluirte de las páginas de apuestas deportivas. No sé si de apuestas deportivas o de apuestas en general. Sí, en general. Pero, ¿cómo arrancó todo esto? Bueno, yo arranqué, como puse en el libro, arranqué a jugar, no me olvido más, porque son cosas que te quedan. La primera apuesta deportiva que hice fue en Rusia Arabia Saudita, fue el partido inaugural de Rusia 2018, en Poker Star, que es una plataforma conocida a nivel internacional. En la parte deportiva, que si no me equivoco era medianamente nueva en ese momento. Y fue una de las primeras, sacando Bet, que tiene, bueno, años, pero fue una de las primeras, digamos, en abrirse a este mundo nuevo que hoy en día tiene miles y miles de páginas. En ese momento era difícil cargar dinero, porque depositar plata no era como es hoy, que por débito, por transferencia, por cualquier medio podés depositar. Era complicado, entonces por ahí uno jugaba de manera recreativa cuando podías hacerse el tiempo de depositar y cuando perdías, bueno, después vio como cargo de vuelta. Entonces era como divertido, si ganabas, ganabas. Me acuerdo que si ganabas tenías que vender las fichas por mercado libre, un quilombo. Y bueno, con el correr del tiempo se te va haciendo una rutina de querer ver un partido de cualquier deporte, con la incentivación de hinchar por alguien. Y bueno, con el tiempo vas perdiendo el control. Mi realidad es que durante estos de Rusia, que lo he pasado cinco años más o menos, siempre lo pude controlar, siempre fue algo rutinario. Pero a nivel económico lo pude controlar. Hoy ya con la confesión, digamos, que hice, creo que a nivel emocional, a nivel social, he perdido millones de cosas. Que ya, bueno, el tiempo no se puede volver atrás. Pero económicamente se me fue de las manos los últimos dos, tres meses. Vos no ibas al casino, digo, vos tenías un casino en el celular. Ibas a un cumpleaños y estabas con el casino en la mano, al cine, a la cancha, donde sea, vos tenías el casino en la mano. Sí, sí. Me gusta también ir al casino. Hace mucho que no voy, por una cuestión de que aquí en Campana no hay. Para ahí tenés que ir a Capital, bueno, o a Tigre mismo. Pero no, no, es un lugar donde puedo ir y controlarme, cosa que no me pasaba teniendo el teléfono las 24 horas del día a disposición. En este caso, lo que yo blanqueo es el problema con las apuestas deportivas, que yo creo que hasta inclusive es peor que los juegos de azar. Que obviamente son una problemática, pero lo que sucede, creo yo, que es lo que me pasó a mí, con las apuestas deportivas, que como uno convive con el deporte, por ahí cree que se las sabe todas, pero en el camino te topás con el deporte, que los partidos hasta que no se juegan, hasta que no terminan, no sabes el resultado. Y también te encontrás con, a no tablo de Argentina, a tablo del mundo, te encontrás con partidos arreglados, sobre todo en el mundo del tenis, que terminan cagando la lógica, la supuesta lógica que uno cree que existe, pero no existe. O sea, vos disfrutás viendo fútbol, pero siempre como que tenés ese incentivo de decir, ok, veo un partido de Europa, pero apuesto, si no, no lo miro. Sí, y bueno, el fútbol es algo particular, porque el fútbol es parte de mi vida, me encanta el fútbol, pero las apuestas generalmente las tiraba para el lado del tenis y del básquet, porque en eso era un poco pensante, y bueno, el fútbol tiene el triple resultado, vos tenés el empate, vos, no sé, le apotás al equipo local y ahora ganando el visitante, y necesitás dos goles para ganar la apuesta. Entonces, la dejaba a un lado y jugaba tenis y básquet, que tienen dos resultados, no tienen empate. Pero bueno, te vas topando con un montón de cosas, se te va haciendo un camino muy difícil y llega un momento que al menos en mi caso no lo podés controlar. Vos te considerás un ludópata, ¿no? ¿No te da vergüenza decirlo? No, no me da vergüenza, es más, creo que hoy jueves se cumple una semana que subí esto a Twitter y que hice la última apuesta, y creo que vivo de otra manera, vivo con la culpa de las cagadas que hice, pero vivo más tranquilo, totalmente más tranquilo. Llegaste a hablarlo con alguien, ¿cómo fue que vos dijiste, es el momento de escribir esto en Twitter y decir basta? ¿Por qué dijiste basta? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Alguien te dijo algo? Sí, en realidad lo que pasó fue eso, y voy a ser sincero, yo creo que si no se hubiese destapado la olla de la manera en la que se destapó, que ahora te voy a contar, posiblemente hoy seguiría jugando, porque es la realidad, es muy complicado darse cuenta y controlarlo. En mi caso, en los últimos cuatro, tres, cuatro meses, empecé a deudar, a pedir plata para jugar, casas, prestamistas online, tenés un millón, amigos y distintas cosas, y bueno, llegaba un momento que no lo iba a poder cubrir, no me iba a alcanzar de ninguna manera, ni con mi sueldo, ni con mis ingresos extras de ediciones que hago y cosas así, todo en el mundo del fútbol, y bueno, me mandé una cagada, toqué, me metí ya con la economía familiar, es la realidad, y bueno, se dieron cuenta mis viejos, intenté mentir, es la realidad, traté de patearlo para otro lado hasta que bueno, tuve que confesar esta adicción al juego, y creo que desde el momento en que dije la verdad, me sentí más aliviado, dije bueno, se terminó esto, creo que era lo que necesitaba para poder hacer el click, porque si no yo creo que podría, que tranquilamente hubiese seguido jugando, porque la mentalidad de uno es, esto es deporte, o sea, hoy perdí, mañana lo recupero, no pasa nada. No te voy a preguntar cuánto, pero digo en términos de, es lo que no podés cubrir lo que te da la adrenalina, porque yo imagino, si vos apotás 10 pesos, no te divierte. No, no te divierte, no te divierte, es la realidad. Yo, por darte un ejemplo, yo te laburo con edición de videos de fútbol, de scouting, análisis de video, currículum de futbolistas, promedio más o menos se cobra 5.000 pesos, por decirte algo. Esos 5.000 pesos, había momentos que me entraban todos los días, había momentos que me entraba una vez cada una semana, momentos del fútbol, según cómo se mueva el mercado. Esos 5.000 pesos para mí, que ya me entran en mi cuenta, ya significaban apostarlo. Y esos 5.000 pesos era lo que yo, lo que para mí era lo mínimo. Y por ahí vas perdiendo el valor de la plata, con 5.000 pesos podés ir al mercado y tenés 4 días de comida, ponele o más. Para mí 5.000 pesos era el mínimo para apostar, el mínimo. Y uno lo sentía, con esos 5.000 querías llegar a 10 y ahí arrancar, porque esos 5.000 pesos llegaban a un momento que tampoco me representaban nada. Ahora, llegabas a 10, y esos 10 no que decían, me voy al mercado, esos 10 eran para llegar a 20. Para llegar a 20, y cuando tenías 20 tenías 60, y no, quiero las 6 cifras, y nunca lo retirabas, siempre seguías, seguías, seguías. El deporte tiene algo, porque todos piensan que las apuestas deportivas son la Champions, la NBA, Vosca y River, y no es así. Vos tenés las 24 horas del día, tenés fútbol, que es el deporte más popular del mundo, y tenés badminton. Yo siempre esto lo cuento a modo, no es gracioso, pero lo cuento a modo gracioso. En pandemia, lo único que había era la Liga de Fútbol de Bielorrusia, y la de América Central de... Sí, de Honduras, ¿no? No, de Nicaragua. Nicaragua. Era lo único que había. ¿Qué hicieron Rusia y Ucrania? Justo al estar en guerra, encerraron a, no sé, 100 tipos en una sala, con las paredes azules y rojas, hicieron la ZK Cup en Ucrania y la Liga Pro en Rusia. Y pusieron, desde el primer día de pandemia a nivel mundial, hasta el día de hoy, 24 horas consecutivas a jugar al ping-pong, tipo así como de cualquier edad, por ahí te parecía un pibe como yo de 23 años y un señor mayor de 80 y pico, a jugar al ping-pong, y apuestas, apuestas, y apuestas. Y eso no paró, desde la pandemia hasta el día de hoy no paró. Están las 24 horas. Yo hice el trabajo del 31 de diciembre, ver a las 00 horas de Rusia, y estaban jugando. En Ucrania hay guerra, y no paró tampoco. Entonces, las apuestas deportivas llegan mucho más de lo que por ahí la gente cree. ¿Qué sentís vos cuando ves que la Liga la auspicia una marca de apuestas, que hay un influencer que aparece y antes del video que tira otro chivo de apuestas, que los clubes tienen en su camiseta casas de apuestas. Yo siento que hay una invasión, y lo veo desde afuera, por ahí adicto a otras cosas, pero no, en este caso, al juego. Digo, es un montón, no te pueden poner un código QR para tratar de ingresar a ese mundo. Capaz que me decís, no, el que apuesta, lo tenga o no lo tenga en la pantalla, le va a dar lo mismo. Pero yo creo que es una puerta para un montón de gente que no tiene idea, que está el pedo en la casa, capaz que tiene una moneda y dice, bueno, listo, apostemos. Sí, coincido totalmente con esto último que decís. En mi caso y en el caso de la gente que por ahí está en esto hace tiempo y no se da cuenta, es ludópata o no es ludópata, pero apuesta hace tiempo, no le va a cambiar en nada el tema de la publicidad, va a apostar igual, porque ya te digo, es más de lo que ves en la tele. Hoy en día, qué sé yo, en un Boca de Boca, River, que son los clubes más representativos a nivel nacional, te va a aparecer, en la Champions te va a aparecer, pero el que está en esto sabe que todo el día, o sea, vos tenés, en toda franja de la área tenés cosas. Entonces, que en un partido de Champions te aparezca o no te aparezca, te es indiferente porque sabés que a las 7 de la tarde arranca el Challenger de tenis en Estados Unidos. Y cuando termina en Estados Unidos a las 2 de la mañana arranca el de India y así todo el tiempo. Y la publicidad no te cambia, pero sí lo que le reprocho mucho a la publicidad, a los influencers, a los periodistas, que bueno, algo puse en Twitter, si bien no me extendí, más o menos apunté, es que por ahí al que sí, no al más vulnerable, sino al que no apostó en su vida, está mirando en el sillón, vamos a cambiar de equipo, está mirando Vélez contra Patronato y te tiran el QR, como decís vos, entras a la página y una vez que entraste difícilmente pares porque ganaste y por ahí querés más o perdiste y querés recuperar y te repito, como estás apostando en algo que a casi todos los argentinos nos apasiona, uno entra sabiendo que sabe, entonces apostás, apostás y por ahí te lleva un tiempo darte cuenta que estás en un camino con salida, pero es difícil salir. O sea, el que es apostador por ahí piensa que yo soy un boludo o me tiene bronca diciendo cómo puede llegar a salir tal partido, ¿cómo se ve desde otro lugar? de hecho te contaba fuera del micrófono, me pasaba con vos, por ejemplo, que te veía subir en las historias y yo decía qué necesidad de meterse con este influencer o con las páginas, no las voy a nombrar, el que va a apostar va a apostar igual y cosas así, ¿me entendés? o cuando te decía que te metías por ahí en el tema de que tal partido iba a salir de cierta forma y uno lo ve, o sea, yo eso ya lo pensaba igual conscientemente ya estando en ese mundo y te lo digo ahora ya con los pies más sobre la tierra, la B Metro, y lo digo sin pudor, la B Metro, la C y la D del año pasado estaba pero 90% arreglada, sobre todo el clausura de esos torneos, vos ya sabías que da partidos. Pero esa, yo creo que es otra cosa porque digo acá... Pero con el mundo las apuestas de por medio. Sí, pero no tiene que ver directamente con la apuesta y con la ludopatía, sino con los jugadores que necesitan el mango y que se hacen parte de eso porque viene alguien y apuesta. Sí, totalmente. Pero digo, por más que los partidos supongamos que no hay ningún partido arreglado, igualmente es un mundo donde es jodido manejarlo desde adentro y poder ver quizás lo que te está diciendo alguien de afuera pero no porque yo tenga la apuesta sino porque, insisto, quizás con otras adicciones yo me doy cuenta de que y lo que puede llegar a decir un influencer por ahí está mucho más sustentado en la guita que le dan que es una plata fácil en un video y no en todo lo que puede llegar a generar porque ese influencer seguramente que tiene un montón de amigos y de familiares que pueden llegar a ser ludopatario. Sí, pasa mucho, sí, pasa mucho y hoy en día es un tema naturalizado y creo, no la ludopatía sino el hecho de meterse y jugar, apostar a los eventos deportivos y creo que en parte esto sí lo ha logrado la publicidad, es como te contaba yo el otro día al día después que se da toda esta situación lo primero que escucho en el club después de los buen día entre nuestros compañeros es ver a jugadores no de primera chicos de las divisiones formativas hablando de las apuestas de la Champions que se jugaba a la tarde creo que fue el día que jugó el PSG y vos decís ya está contaminado o sea yo hoy en día creo que no hay adolescente que no haya hecho una apuesta deportiva en su vida y eso sí se lo atribuyo a las publicidades a los influencers a los periodistas porque hay gente hay mucha gente que realmente por ahí no sabe que existe y se entera por eso ¿cuándo pasas a ser un ludópata? ¿cuándo dejas de ser un pibe que dijo che le tengo fe a Boca le tengo fe a River a decir no no pará no me importa como salga Boca o River pero yo necesito gritar un gol de un equipo del que ni siquiera soy hincha que me imagino que te habrá pasado simplemente por una cuestión económica y yo creo que pasas a hacerlo cuando lo haces una rutina de tu vida cuando tenés que ir a trabajar pero necesitas el incentivo de ir viendo el teléfono a ver cómo va el partido cuando te juntás con tus amigos pero necesitas lo mismo estás con tu novia y tenés que ver cómo va el partido cuando por más que estés haciendo la actividad más importante de tu vida igualmente necesitas ver cómo va un partido y apostar plata en ese partido yo creo que ahí ya estás ya estás enfermo es la realidad a mí me pasaba pero bueno no podía sacarlo afuera y me sentía cómodo dentro de ese mundo o sea yo mientras tenía plata en mi cuenta en la cuenta no la del banco en la cuenta de las apuestas me sentía pleno me sentía cómodo ¿qué llegaste a hacer para que no se dieran cuenta? no sabría decírtelo pero sí bueno he hecho muchas muchas cagadas que o sea día de hoy ya habiendo blanqueado la situación digo soy un talado hijo de puta no me sale ya que hice para que no se den cuenta pero sí bueno he mentido he mentido y mucho en este hilo de twitter que lo vi un montón de gente estoy convencido que lo vi un montón de gente que está atravesando por lo mismo ¿qué te decía esa gente? ¿qué te preguntaba? y tengo me han llegado más de 100 mensajes seguro a la casilla de twitter muchísima gente en situaciones similares que no pudo salir que no puede salir por eso por ahí me agradecían porque de estas 100 personas ponerle que 30 me agradecieron porque gracias a mi testimonio se dieron cuenta y trataron de dejar o bloquearon las páginas o están tratando otras 20 que ya han salido y me han ofrecido ayuda o me han contado lo que pasaron gente que obviamente les costó enfermedades enfermedades de la familia testimonios gravísimos gravísimos a la altura de cualquier otra otra edición ¿respondés? respondí a todos sí algunos obviamente con mayor respuesta más corta otra respuesta más larga pero bueno agradeciéndole en parte a todos porque todos de alguna u otra manera acercaron apoyo ¿hacés terapia? empecé hoy la semana pasada en realidad un día después de todo esto fui a a una psicóloga la primera que conseguí que bueno que es justamente la psicóloga de mi mamá más que nada para que me guíe a ver qué tenía que hacer y bueno hoy empecé sí antes de este video con una psicóloga especialista en adicciones ¿y estos días cómo fue esta semana? vos me dijiste que hace una semana que hiciste la última apuesta sí, el jueves a la noche o sea hoy se cumple la semana ¿cómo fue esta semana para vos? fue mucho más tranquila en el sentido que disfruté por ahí otras cosas que antes no disfrutaba fui a fui a trabajar a la mañana del club y disfruté el entrenamiento traté aprendí cosas que por ahí antes no veía compartí su mate de otra manera porque podés escuchar al otro y no estás pendiente del partido me pasó lo mismo a la tarde o a la noche en casa tanto con mi novia o con mi familia si te habla un amigo para preguntarte cómo estás qué me ha pasado por ahí lo valorás más te cambia la vida te cambia de cierta manera o sea vos llegaste a ese punto donde te estaban hablando y vos estabas con el chip sí o por ahí te escuchaba pero estaba desesperado por hacer así y ver cómo iba hoy al partido y si el partido veía que iba bien por ahí no te das cuenta pero te iba a hablar contento y si el partido iba mal o te cortaba menos 10 o te iba a contestar mal capaz que te mandan algún mensaje después de este video pero ahí tenés a la gente a un montón que seguramente son parte de todo esto a otro montón que son víctimas de todo esto porque yo creo que el enfermo es una víctima creo que el tipo que promociona todo esto no es víctima sabía bien lo que está haciendo ni hablar los financiistas bueno es un negocio multimillonario a nivel mundial pero yo quiero que le hables a esa gente y también a las víctimas a los pibes que dicen loco quiero salir y la verdad que me cuesta que no puedo y que están viendo en voz a alguien que pudo que lo logró que se expuso y me parece que es muy válido también un poco lo que decía arranque del video el ludópata o el que arranca siendo ludópata en este caso de apuestas deportivas ya el azar es otra cosa no se da cuenta porque repito como está apostando a deporte que es lo que todos los argentinos sobre todo el fútbol amamos pensamos siempre que lo vamos a recuperar porque todos los equipos de fútbol son parte de nuestra vida la Champions el fútbol argentino el ascenso entonces siempre convivimos con lo voy a recuperar porque yo sé de esto y la realidad es que no sabemos una mierda podemos saber sí tácticamente si nos gusta eso podemos detectar talentos pero nunca vamos a poder saber resultados a largo plazo podemos pegar sí 3, 4, 5 10 partidos pero a la larga vas a perder vas a perder porque porque la probabilidad funciona así y porque como te dije también en el arranque te vas a encontrar con partidos arreglados que los hay que van a ir en contra de las posibilidades te van a arruinar el stake la banca como te llaman las apuestas y a la larga la casa siempre gana y el cliente siempre pierde o sea no hay que jugar y si bueno si hay gente que tiene la capacidad de jugar y no ser adicto bienvenido sea pero que lo haga con la mayor moderación posible y donde sienta que se le fue un poco la mano que llene los formularios de autoexclusión que bloquee las páginas o que pide ayuda y va esto al formulario de autoexclusión yo soy muy crítico de la ley de salud mental en un montón de aspectos bueno será tema de otro video pero digo uno muchas veces no está capacitado para decir necesito internarme entonces la ley no te deja que por ahí lo interne otro como es esto del formulario de autoexclusión vos llenas vos firmas si esto es muy personal de cada página o sea B365 por ejemplo siempre digo que es la número uno porque primero que es la más legal de todas es una de las primeras que existe podes depositar y retirar y sabes que no te van a cagar son internacionales están legislados en todos lados del mundo y cuando te pasa una situación como esta y vos no querés jugar más llenás el formulario por el plazo que vos quieras y por más que vos después digas che me equivoqué quiero volver a jugar no, no te dejan no te dejan y son 100% responsables en eso después tener las casas argentinas que salieron ahora este último tiempo que son moda que aprovechan la vulnerabilidad de la gente que aprovechan esta moda y están legisladas todo lo que vos quieras pero cuando la comparás con esta casa apuesta son una mierda yo la casa no la voy a nombrar pero la negra y verde te darás cuenta cuál es la argentina llené el formulario y recién hoy me lo contestaron aprobado o sea tuve una semana que no jugué pero que podía haber entrado es que a los tipos les conviene tenerte adentro les conviene tenerte adentro pero yo ya había planteado el problema ya había mandado un mail ya había llenado el formulario y recién hoy me lo contestaron cerrado ¿me entendés? cuando la otra que te acabo de nombrar me la cerraron al segundo yo di aceptar y ya no la tenía más entonces creo que eso habla también de la viveza argentina en este amo argentina soy lo más nacionalista del mundo pero te hablo de este tema de la viveza por ahí de esta moda de las casas de apuesta argentina que te enganchan de todos lados Bauti gracias por la valentía la verdad que cuando te escribí me respondiste al toque para uno también es difícil porque no sabés del otro lado si tienen ganas de contarlo si no me imaginé que vos lo querías contar porque fuiste muy valiente con todo este hilo de twitter que hiciste y me imagino que te lo deben haber dicho también tus amigos mucha gente que pensaba conocerte pero por ahí no te conocía tanto así que yo agradezco que te hayas abierto y que seguramente te sirva a vos y le sirve un montón de gente que está mirando que está sola que por ahí no tiene tantos amigos o que por ahí no tiene tantos familiares o que los padres se van a laburar y están todo el día con el teléfono y es la salida más rápida así que yo estoy convencido que ya si ayudaste a uno hiciste un montón sí, sí ojalá que sí me di cuenta con las respuestas al hilo del twitter que he ayudado a mucha gente y en parte esta exposición por ahí tanto en tu canal como lo hice en twitter fue también porque si vos entrás a mi twitter a lo largo de los años me has visto putear tenistas putear equipos de básquet porque han arreglado partidos porque no sé porque se han hecho los lesionados y te hacen perder una apuesta entonces en parte era también blanquear de esa situación de que bueno ya está se terminó esta etapa y bueno arranca por ahí por ahí no arranca una recuperación y bueno tratar de ver la vida de otra manera y volver a ver deporte sin la necesidad de apostar papá gracias ¿qué pasa con Dalmin? ¿haciende o no? ojalá ojalá que sí creo que vamos a estar bien arrancamos mal empatamos el a cero con Mitre el día que hizo como 40 grados la semana pasada perdimos 3-0 con Chaca bueno mañana nos jugamos una final contra Cristán Suárez así que bueno ojalá levantar espero tengo fe y espero que sí gracias gracias a vos gracias por estar del otro lado Bautista Letanú un ejemplo sobre todo porque se expuso porque puso los huevitos que por ahí hay muchos que no tenemos para contar los problemas gente gracias por estar del otro lado Pulgar para